¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Notimex TV. Les informo que esta semana ha habido dos comparecencias importantes en el Senado. Una, la del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien habló ampliamente de lo que se espera con la apertura de actividades no esenciales en el país. También pidió ayuda a los gobiernos de los estados para que sean quienes prevengan que no haya más contagios de la enfermedad entre la población de cada una de las entidades de México. Otra de las personas que visitó virtualmente a los legisladores fue el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien planteó tres escenarios para la economía mexicana respecto a esta pandemia. Él habló de que este es un factor completamente nuevo, externo, que han tenido, porque los movimientos económicos siempre estarán dentro de ese marco, pero hoy ha sido un factor de salud lo que ha influido. Dice que entre más se prolonga el confinamiento, las repercusiones en la economía mexicana serán mayores. Esto es a grandes rasgos lo que ocurrió en el Senado lo más relevante durante la presente semana. Les habló, para Notimex TV, Lucía Calderón.